¡Suscríbete! Me enamoré de ti y vivo triste así No me diste razones de por qué me trataste tan mal No me diste ni una razón, no me diste dos, no me diste yo Sigo escuchándote, oh nena te No me diste ni una razón, no me diste yo Intento descubrir algo que lo haga más dulce aún Pudís evitar romper mi corazón Me enamoré de ti y vivo triste así Qué razón religiosa, no se olvide seguir amando No me digas que lo sabes, no me digas tú, no me digas si yo Sigo escuchándote, oh nena te Me enamoré de ti y vivo triste así No me diste razones de por qué me trataste tan mal No me diste ni una razón, no me diste dos, no me diste yo Sigo escuchándote, oh nena te No me diste, oh nena te Un color de poseño para mí Sigo escuchándote, oh nena te Un color de poseño para mí ¡Vamos!